La mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente, detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena, que novia mi ganto, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú si vuelas, te vuelves la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena, que novia mi ganto, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú si vuelas, me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño, seríamos la pareja de daño, cuando te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían, y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías Yo tenía otra melodía, de lo que resultaría Maldita monotonía, fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos, tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero, yo te quiero todavía